Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Este Costa Deportes es tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Vamos a contarles los últimos 10 kilómetros, como siempre, hemos narrado del Criterion del Dauphiné, la cuarta etapa, señoras y señores, que ha dejado muchos abandonos. Y por supuesto, vamos a analizar todo esto en esta narración exclusiva que hacemos. Narración colombiana, señoras y señores, no mexicana ni española. Narración colombiana, aquí, en esta transmisión de Costa Deportes, tu canal. Situación de carrera. A 10 kilómetros de meta, hay un grupo que está en punta, entre los que se destaca el francés Julián Alaphilippe y el mejor clasificado de los jugados, que es el alemán Lennar Kahn del Bola. Y el grupo perseguidor, que está bastante reducido, el grupo de los líderes, donde viene Primo Rocklin y donde vienen los tres colombianos que están involucrados en la lucha por la clasificación general, que son el boyacense Miguel Ángel López, el también boyaco Nairo Quintana, igualmente el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez. Todos estos nombres, todos estos apelativos, pues los decimos, por supuesto, con mucho cariño, señoras y señores. Ya a menos de 9 kilómetros para línea de meta y ya tenemos aquí al grupo principal, en estos momentos el Jumbo Bismarck, que ha recuperado a muchos hombres en el descenso del premio de montaña de segunda categoría, recuperó a dos corredores, porque tenían tres, recuperó a dos corredores y el grupo amarillo, del mayor líder que se ha ampliado, pues luego de la batalla que se vivió en el puerto de fuera de categoría que precedió a este puerto de montaña final de la etapa, pues el grupo se redujo bastante, incluso algunos sufrieron para permanecer allí, como el ciclista colombiano Miguel Ángel López, pero finalmente en estos momentos marcha con el grupo principal. La diferencia, dos minutos, catorce segundos, reseña en estos momentos la carrera en los últimos nueve kilómetros. La fuga compuesta por Lennart Kandar, Kenny Elizon, Jack Heil, David de la Cruz, Julian Alaphilide, el italiano Fausto Masnada, el polaco Mikkel Kwiatkowski y el suizo Mark Hirschi del Sonwer. El mejor clasificado, el alemán Lennart Karnas del Bora y recordemos también que David de la Cruz, el ciclista español del UAE Miréis, que ganó la etapa en el día de ayer, la tercera, gracias a los puntos que ha sumado en la montaña, en estos momentos es el nuevo líder de la competencia. Comenzamos esta transmisión lamentando el abandono de Egan Bernal, que ya hemos cubierto en varios videos, aquí en nuestro canal Costa Deportes, también el abandono del alemán Emanuel Bochman, uno de los hombres que le iba a luchar a Pirokli por la clasificación general, y del ciclista holandés, compañero de Rogli, en el Jumbo Visma, Steve Kuzwi, los tres de nombres más importantes, que abandonaron hoy. Egan, en el caso del colombiano, no partió la etapa, y los dos anteriores, Bergmanch y Kuzwi, pues se cayeron y abandonaron, junto con también el austríaco Gregor Mollberger, del equipo del Bora. Ahí vemos a los hombres fugados, señoras y señores, menos de 8 kilómetros para la línea de meta, 2 minutos 12 segundos, señala la diferencia en este ascenso, que no es tan duro, no es tan fuerte este puerto de montaña, de segunda categoría, con la llegada a la estación invernal de Meillebe, en territorio francés. Ha lanzado un ataque, en el grupo de punta, el francés Kenny Ellison, del equipo del 3, que se caspregó. Ahí vemos al hombre galo, el corredor del Team Ineos, que se marcha en solitario, vamos a ver, si le alcanza para tomar una ventaja suficiente, cuando estamos ya, a 7 kilómetros, de línea de meta. En el grupo, el principal de Primo Rogli, viene el corredor colombiano Nairo Quintana, ahí lo vemos, acompañado de Barren Barguil, que se recuperó en el descenso, y ahora está en compañía de Nairo Quintana. Bueno, se aumentó el grupo principal, el grupo líder, que tenía solamente alrededor de 11 ciclistas, en el ascenso al puerto de fuera de categoría, ya tiene más de 20. Y ahí está Nairo, acompañado por Barren Barguil, que lo intentó, en ese puerto de fuera de categoría, pero que desafortunadamente, el ritmo no fue bueno, lo casaron, y luego se quedó. Situación de carrera, mis amigos de Costa Deportes, un grupo en punta, que tiene varios corredores importantes, como David de la Cruz en español, como el francés Julián Alaphilippe, que tiene una diferencia de 2.7, y de ese grupo, ha saltado el francés Kenny Ellison, el corredor de líneos, que hace parte del equipo norteamericano, Trek Segafredo, tiene una luz allí, sobre el grupo de sus compañeros de fuga, hoy arrancaron estos chicos, desde bien temprano, y pues están allí, fundando por ganar la etapa. Vamos a ver si alcanza la diferencia, de 2 minutos que tienen, a kilómetros de meta, me parece que puede estar el ganador, de la etapa en la fuga, y por supuesto, Kenny Ellison, tiene la primera opción, porque ha partido, y del grupeto, que va en punta, y está a 14 segundos, ahí vemos también, otro corredor, que ha saltado en solitario, del grupo de fugados, y son 2 que intentan dejar, aquí se marcha también, otro ciclista, del grupo de fugados, y entonces, están ellos 2, está Kenny Ellison, y el otro ciclista, que todavía no hemos identificado, y que ya le vamos a hacer, ya le vamos a dar el nombre, señoras y señores, Kenny Ellison, el francés, del Trek Sega Predo, el hombre que está colocando la emoción, en la etapa, en el día de hoy, señoras y señores, del equipo norteamericano, que tiene, o que sufrió hoy, con Ricky Poir, que sufrió bastante, el ciclista australiano, que es el líder de este equipo, para la general, hoy lo vimos sufriendo allí, en el grupo principal, de Primo Rogli, en el ascenso, al puerto de montaña, de fuera de categoría, donde se presumía, se iban a presentar, ataques fuertes, pero que va, ni Nairo, ni Daniel Felipe Martínez, ni Miguel Ángel López, que sufrió bastante, para mantenerse, pudieron hacer absolutamente nada, estamos observando, a Kenny Ellison, 29 años, de Logging Now, en Francia, 1.69 de estatuda, en el grupo principal, también vemos a Thibaut Pinot, acompañado de varios, del Grupama, agentes del Cofines, con Guillón Martal, que están defendiendo, también, la clasificación, la posición, en la clasificación general, ante, el retiro de Emanuel Bortman, pueden haber, pues, cambios, en esta clasificación general, ya para definir, la carrera, en el día de mañana, continuamos, mis amigos, de Costa Deportes, en este, informativo, envolvente, de la cuarta etapa, con llegar en alto, nuevamente, del criterio del Dauphiné, situación de carrera, Kenny Ellison, hay otro hombre, que lo está persiguiendo, se rompió, en mil pedazos, la fuga, señoras y señores, la fuga, se rompe, en mil pedazos, cada quien busca, por su cuenta, tratar de llegar, a la punta, ahí vemos también, al joven, o al ciclista del Ineo, Miquel Kiatowski, el corredor compañero, de Edan Bernal, que se lanzó, a la aventura, para intentar, buscar la etapa, ahí va en compañía, de Kanna, que es el hombre, del Borja Grova, y van a cazar, van a cazar, al hombre, del, el Trek Segafredo, a Kenny Ellison, viene, con todo, Miquel Kiatowski, van a cazar, a Kenny Ellison, y a otro ciclista, creo que es el hombre, del Sunwets, que viene allí, también en fuga, y más atrás, aparece, el Kiatowski, y aparece, el ciclista, Lenar Karnas, del Borja Grova, son los cuatro, los cuatro hombres, que están luchando, por el, final de la etapa, sí señor, así es, esta es la situación, de carrera, en esta, cuarta jornada, del Criterium, del Dófine, allí le llegaron, allí le llegaron, a Kenny Ellison, ahora pues, son dos, ahora pues, son dos en punta, señoras y señores, vamos a identificar, este ciclista, este corredor, que le ha llegado, a hombre, de Francia, a Kenny Ellison, también, salta, David de la Cruz, es el, español, David de la Cruz, el nuevo líder, de la montaña, allí se coloca, en punta, el ciclista, del UAE, mirey, compañero, de Fernando Gaviria, y de los otros, cuatro colombianos, que hacen parte, de este equipo, de los Emiratos, ahí vemos, a David de la Cruz, el pedaleo, es fuerte, pero se les va a unir, Lenar Karnas, el alemán, del Bora, que también, quiere meterse, en la lucha, por la etapa, serían, un trío, se formaría, un trío, voltea, David de la Cruz, sobre su hombro, pero le llegó, Lenar Karnas, Lenar Karnas, y los dejó, ahí se va Karnas, intenta, alejarse, de los dos, hombres, a los que cazó, y se va, el ciclista alemán, señoras y señores, del Bora, se va con todo, atención, en el pelotón principal, en el pelotón, del Mayón Amarillo, la diferencia, sobre el grupo, que va, de líder, en la etapa, es de 2 minutos, 39 segundos, y prácticamente, entre ellos, van a decidir, el ganador, de la jornada, no hay vuelta atrás, el ganador, de la etapa, está aquí, vamos a ver, si es nuevamente, David de la Cruz, y nuevamente, el equipo del UAE, y miréis, que gana la etapa, como lo consiguió ayer, con David Formolo, situación de carrera, a menos de 4 kilómetros, y medio, para la línea de meta, dos hombres en punta, Lenar Karnas, del Bora, y David de la Cruz, del UAE, y persigue muy cerca, el hombre del Trek, Segafredo, el francés, Kenny Elison, más atrás, viene Mikel Kwiatkowski, el polaco, de El Tigninios, más atrás, aparece Julian Alaphilippe, y, y Marilchi, el suizo, que también está allí, en fuga, y más atrás, viene el grupo, a 2 minutos, y 40 segundos, el paso de Karnas, es muy fuerte, aguanta David de la Cruz, aguanta David de la Cruz, aquí vemos, como, a Kwiatkowski, pues ya le llegaron, dos ciclistas más, ya le llegaron, dos ciclistas más, pelea Kwiatkowski, con dos más, en la cuarta línea, de carrera, pero sigue, dándose duro, en la bicicleta, Lenar Karnas, ahí va, el hombre del Bora, el del mayor negro, blanco, y verde, y, en este momento, está soltando, a David de la Cruz, gran paso, de Lenar Karnas, que ayer también, lo intentó, en el puerto de montaña, de primera categoría, y va con todo, por la etapa, no hay nada que hacer, a menos, de cuatro kilómetros, el ciclista alemán, del Bora, Jalgrova, que tiene la bandera alemana, en la cima de Meillebe, en esta estación, alpina, en la frontera, con Suiza, de Francia, atención, el Bora, se va con todo, situación de carrera, primero, Lenar Karnas, segundo lugar, vamos a contar aquí, los segundos, cuatro, a más de diez segundos, viene David de la Cruz, pareciera que estuviera cerca, porque él lo tiene referenciado, pero, la diferencia, pues, es de diez segundos, ya, buen paso, de Lenar Karnas, no creo que David, lo alcance, a menos que, el ciclista alemán, pues, no logre, un buen paso, sobre el final, sobre los últimos kilómetros, vamos a ver, si nos muestran, el pelotón principal, porque queremos ver, en los últimos kilómetros, qué pasa con Rogli, si la caída, porque hoy se cayó, Primo Rogli, le ha afectado, al ciclista esloveno, ahí vemos, la imagen de Rogli, con, la pantaloneta, rota, se le ve media nalga, a Rogli, allí, en la parte de su músculo, de la pierna derecha, viene todavía, con varios escuderos, del Jumbo, y lo mismo de siempre, señoras y señores, no hubo ataques, a Primo Rogli, no hay, no hay quien, ataque, no hay fuerza, para atacar, al ciclista de Eslovenia, y nuevamente, va a terminar, como líder, del criterio, en la jornada de hoy, afortunadamente, hay varios corredores, adelante, y hoy, Rogli, no va a aumentar, no va a aumentar, la diferencia, por modificación, pero hay que tener cuidado, porque quizás, salte en el último kilómetro, y aumente, en segundos, la ventaja, para allá, en la etapa de mañana, que es la última de la carrera, entrar con todos, señores y señores, y ganar, la competencia, a menos de tres kilómetros, para línea de meta, el pelotón, es numeroso, el grupo, del mayor amarillo, es numeroso, y vemos también, a Jerry, más, del equipo, del Movistar, vemos allí, a Dani Martínez, que tiene hoy, el mayor del mejor joven, de la carrera, luego de que, bueno, ayer, gracias, a su buena ubicación, le quitaba ese mayor, a Aidan Bernal, que ya se retiró, el principal contendiente, o el principal contendor, de Daniel Martínez, en esa lucha, por ser el mejor joven, de la carrera, es, nada más y nada menos, que el esloveno, Tadej Pogacar, que lo tiene allí, a un poquito más de un minuto, señores y señores, situación de carrera, primero, Lennar Carna, a menos de 3 kilómetros, segundo, David de la Cruz, a 15 segundos, tercero, un grupo de perseguidores, a 31 segundos, ya les voy a decir, quiénes son, y cuarto, el mayor amarillo, el grupo líder, a 2.48, donde viene Nairo, donde viene Daniel Felipe Martínez, y el Superman López, acompañado de una veintena, de ciclistas, porque el grupo, está bastante numeroso, este puerto de montaña, en la llegada, no era tan fuerte, como el de fuera de categoría, por supuesto, este es de segunda, y la selección, en el grupo principal, no ha sido, muy buena, no ha sido muy buena, porque hay bastante gente allí, permaneciendo, en el pelotón principal, entramos ya, a la zona, de los 2 kilómetros, aquí se viene, el corredor del Bora, se llama Lennar Carna, jovencísimo, jovencísimo, ciclista, del equipo, alemán, que en este momento, es punta en la etapa, y va a ganar, con la diferencia que tiene, va a ganar la carrera, solamente 23 años, solamente 23 años, vamos a ver, si le alcanza, a Lennar Carna, ojo, porque este es, este es, el contendor también, de Dani Martínez, en la clasificación, de los jóvenes, nacido en, el Wettel, en Alemania, 1'81, el líder de la etapa, Lennar Carna, vamos a entregarle, un repaso, al pelotón principal, y vemos a Dani Martínez, en las, en la, cola del pelotón, pero allí seguro, y también nos muestran, al grupo de perseguidores, que van por, Lennar Carna, a 39 segundos, vemos a Julian Alaphilippe, y al ciclista, australiano Jack Kyle, del Midtel, que también, hace parte, de la fuga, señoras y señores, ya a menos, de kilómetro y medio, 1'500 metros, para ganar el alemán, Lennar Carna, la jornada de hoy, atención Colombia, ataca Superman López, atención Colombia, se va el Superman López, vamos a ver si, el ritmo de Superman, en el pelotón principal, ataca Superman López, se sintió con fuerza, vamos a ver, si nos muestra Superman, atención Colombia, al frente del grupo, esperemos que le resulte, a Miguel Ángel López, que lo ha intentado, en el día de hoy, por primera vez, por primera vez, el Superman, en el criterio, del Dópez, ha intentado, atacar a Rogli, ha salido, pero nos muestra, no nos muestra la imagen, tenemos aquí, ya a Lennar Carna, a Lennar Carna, el ciclista alemán, que va a entrar, al último kilómetro, menos de 800 metros, para el final, de la carrera, segundo, David de la Cruz, a 21 segundos, tercero, el grupo de perseguidores, con Julian Alaphilippe, con Jack High, con Miki Ketowski, con Mark Hishi, los corredores, que estaban, en la fuga original, señoras y señores, menos de 700 metros, para el final, y no nos muestran, no nos muestran, el grupo principal, donde se produjo, un ataque, del Superman, Miguel Ángel López, esperemos, que López, haya pues, tenido, un buen ritmo, y se mantenga, allí, al frente del pelotón, atención, se va a la Edna Arcana, entra ya, a los últimos, 300 metros, el paso, no es muy bueno, pero es que, la llegada es dura, la llegada es dura, es terreno amplio, aquí, pareciera, un autódromo, o una especie, de aeropuerto, aquí, en la llegada, a Melleve, señoras y señores, aquí va, el hombre del Bora, de 23 años, un 81, va a ganar, su primera etapa, en el criterio del Dauphiné, y también, la primera victoria, para el equipo, de Alemania, que hoy, tuvo dos bajas, a su líder, Emanuel Bochman, y hoy, pues, le dieron, carta abierta, a este chico, y ha aprovechado, en demasía, realmente, la situación, allí vemos, que se asoma, en el segundo lugar, el corredor del UAE, mirá, y David de la Cruz, está, a 20 segundos, no va a alcanzar, tampoco el paso, es muy bueno, de David de la Cruz, en esta llegada, amplia, señoras y señores, también, pasto, verde, al lado y lado, de la vía, y celebra, Canna, vamos a ver, que termina, para que nos muestren, el pelotón principal, celebra, Lennar Canna, 4, 27, 56, gana la etapa, a más de 20 segundos, va a llegar, David de la Cruz, atrás, el grupo, con Julian Alaphilir, con, Kenny Elizon, está también, Jack High, se nos quedó, un poquito, el ciclista de líneos, Michiel Kwiatkowski, son los ciclistas, que van a llegar, en esta jornada, número 4, perseguidores, del criterio, del Dófine, y amplió, la ventaja, Canna, amplió, la ventaja, sobre el final, de la etapa, sobre David de la Cruz, que va a llegar, a más de 40 segundos, gran paso, del alemán, uno de las, grandes sorpresas, en el día de hoy, cruza, atraviesa, la carrera, David de la Cruz, 42 segundos, y en el tercero, vamos a ver, quien completa el podio, se va Julian Alaphilir, ahí ataca, Julian Alaphilir, con Jack High, que va a ser cuarto, Julian Lulú, el francés Lulú, atraviesa, a 57 segundos, a 59, Jack High, en el cuarto lugar, quinto lugar, para Kenny Elizon, que estuvo de líder, de la etapa, y en el sexto lugar, aparece, Fausto Maznada, el italiano, del CCC, en el séptimo, viene, Michael Kwiatkowski, aquí vemos al grupo principal, que ya tiene 1'14, la diferencia, bueno, ya no vemos a Superman, ya neutralizaron a Miguel Ángel López, que lo intentó, señoras y señores, vamos a esperar, a ver, que nos muestra, la imagen de, la carrera, en estos instantes, cuando va a entrar, el lugar número 8, en la etapa, este es el ciclista, del equipo de Sound West, entra el lugar, número 8, de la carrera, estamos, todavía, ingresando, con los de la fuga, original, todavía el grupo está lejos, a más de, 1'45, ingresó el ciclista, del Sound West, vamos a colocar el grupo, mis amigos, de la producción, señoras y señores, para poder narrarles, este final de la etapa, el grupo, principal, ahí tenemos, vemos, el mayor, de Nairo Quintana, ahí vemos a Superman López, que ya ha sido neutralizado, ahora lo intenta, Tibó Pinó, vamos a ver, si logra sacar, el equipo del Grupama, que se coloca, con, parece ser, Valentín Madual, vemos a Tibó Pinó, más atrás, viene, el Jumbo Visma, en esta llegada, bien difícil, el pelotón, ahí tenemos, a Nairo Quintana, también tenemos, a Miguel Ángel López, hoy no se van a mover, diferencias, todo indica, que las diferencias, van a ser, las mismas, señoras y señores, sin embargo, el Grupama, el equipo de Tibó Pinó, endurece, la llegada, con un paso impresionante, vamos a ver, quién se suelta, de esta mazorca, un grupo, de alrededor, de 20 corredores, donde están, los colombianos, Daniel Felipe Martínez, a quien vemos allí, por el sector derecho, también está, también está, Miquel Landa, Nairo Quintana, Superman López, Primo Rogli, ahí aparecen, los protagonistas, Pavel Sivakó, que lleva, pues, el testimonio, del equipo, de El Ineos, y se va a finalizar, la etapa, que no quiere perder la rueda, se queda un poquito, Nairo Quintana, se queda un poquito, Superman López, el Dani, atraviesa, con el mismo tiempo, de Rogli, el primero, que atravesó, del grupo, fue Tibó Pinó, que, aumentó el ritmo, y entró, Nairo Quintana, vamos a ver, si le pican, algún segundo, pero, gran carrera, de los colombianos, hoy, con Superman, que se atrevió a atacar, en un terreno, no tan fuerte, el de Superman López, pero, lo intentó, lo intentó, porque no lo había hecho, en ninguna de las etapas, del criterio, del Dófine, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos aquí, para entregar, las posiciones, oficiales, de la jornada, en el día de hoy, mis amigos, de Costa Deportes, ya sabemos, que el ganador, fue el alemán, Lennar Carna, y aquí, le entregamos, mis amigos, de Costa Deportes, la clasificación, de la etapa, primero, Lennar Carna, 4, 27, 51, segundo lugar, David de la Cruz, a 41 segundos, tercero, Julián Alaphilippe, cuarto, Jack High, Kenny Lisson, el ciclista francés, el quinto, Fausto Masnada, sexto, Mikkel Kwiatowski, octavo, Marc Hirschi, noveno, Thibaut Pinot, y décimo, Primo Rogli, a 3, 0, 1, el grupo, entró con Thibaut Pinot, y Primo Rogli, a 3, 0, 1, allí, también, llegaron, Tade Pogáchar, que, se ubicó, en el puesto 12, y el puesto 11, para, el ciclista, cerca del equipo, del Jumbo, Bisma, las posiciones, de los primeros, también, en ese pelotón, llegó, Nairo Quintana, Daniel Martínez, antes que Nairo, Nairo, y Superman López, que, perdió unos segunditos, allí, de acuerdo a lo que vimos, en la pantalla, hay que esperar a ver, si se los, si se los achacan, en el final, en el tiempo oficial, al ciclista, colombiano, que hoy lo vimos, renacido, atacando, como es su característica, pero, todavía, no tiene las condiciones, como para reventar, a el grupo principal, entonces, estamos preparando, el Tour de Francia, y evidentemente, los corredores, todavía no están, en una buena condición, hay unos, que están mejores, que otros, y eso, evidentemente, lo hemos probado, con Primo Rogli, y toda la gente, del Jumbo, Ima, pero el Tour, está lejos, el Tour, está todavía, hoy estamos, y el Tour, es el día 29, prácticamente 15 días, y de las etapas duras, y donde se va a definir, el Tour, que será, en la tercera semana, todavía nos queda, un mes, de preparación, y un mes, de ponerse a tono, señoras y señores, entonces, gran victoria, de Lennar, de Lennar Katna, el alemán, de 23 años, líder, de jóvenes, del equipo, de El Bora, campeón, de esta, cuarta jornada, ganador indiscutible, lanzando, un ataque fuerte, a falta, de 4 kilómetros, para la línea de meta, tomando, a los jugados, que en esos instantes, eran el español, David de la Cruz, y el francés, Kenny Elizon, los tomó, los cazó, y los, les pasó por encima, no pudieron, ni olerlo, a Lennar Katna, para llevarse la victoria, por ahí, se sostuvo, David de la Cruz, a 10, 15 segundos, pero que va, la diferencia, al final de la meta, fue de 41 segundos, le tomó, prácticamente, media, 30 segundos, en 3 kilómetros, al ciclista español, señoras y señores, por la sintonía, muy amable, muchas gracias, estaremos atentos, pendientes, a más información, con la narración, relato colombiano, emotivo, del criterio, del Dófine, y el Dófine,